El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la secretaria general del partido, María José Catalá, han hecho esta mañana una valoración de los presupuestos de la Generalitat para 2022. Aseguran que se tratan de unas cuentas ficticias, llenas de partidas de ingresos inexistentes, y donde no se reflejan las necesidades de la Comunidad Valenciana. Para nosotros estos presupuestos son un insulto a la inteligencia. Entonces, efectivamente, nadie cree que, desde luego, se vayan a cumplir. El presidente Carlos Mazón ha criticado que el Consejo tenga previsto subir un 2% los sueldos del personal de confianza y de los asesores del Botanic, y les reprocha su falta de sensibilidad en un momento en el que es necesario destinar dinero a la recuperación. Cuando están a punto de despedir a los sanitarios a más de 6.000, cuando el peso de la sanidad es el más bajo de la historia en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, con hambre en el 28%. Estos señores mantienen el nivel más alto de asesores y de cargos políticos de la historia de la Comunidad Valenciana. Estos señores aumentan el sueldo un 2% y estos señores siguen manteniendo un aumento, un aumento del gasto de la Administración, del gasto político, en un 17%. Mazón ha confirmado que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana va a presentar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos para presentar unos presupuestos alternativos, aunque son conscientes de que los números no dan para que prospere esta enmienda y ha calificado estas cuentas como unos presupuestos fake. Por supuesto que vamos a plantear una enmienda a la totalidad de los presupuestos, porque los presupuestos totalmente son increíbles. Entonces, como son increíbles, como no responden a la realidad, como no responden a la prioridad, como no responden a la recuperación, como no responden a los más vulnerables, como no responden al gasto social, como no responden a la rebaja del gasto político, como no responden a la rebaja de los asesores, como es una desproporción, vamos a iniciar nuestra estrategia presupuestaria para lo que necesita la Comunidad Valenciana, con una enmienda a la totalidad, por supuesto que sí. Mazón asegura que en la Comunidad Valenciana, con estos presupuestos, la sanidad tiene el menor peso de la historia y se aumenta la deuda el doble de la Comunidad Valenciana para el futuro. Ha advertido que cualquier empresario o administración de empresa estaría hablando de una quiebra técnica de la empresa. Se agota el tiempo para evitar este ninguneo y nosotros vamos a poner encima de la mesa, como hemos adelantado, nuestras enmiendas para mejorar. El portavoz de Hacienda del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Rubén Ibáñez, ha señalado que los presupuestos se basan en la mentira y en el invento. El Botánico hace las cuentas desde el gasto, pero no se fijan los ingresos. Y el conseller acaba de anunciar que al típico fondo reivindicativo de 1.336 millones va a añadir este año otro más. Los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana han hecho esta valoración a los presupuestos de 2022 registrados por el conseller Vicente Soler en las Cortes. Afirman que el Botánico ha llevado estos presupuestos a la irrelevancia y que da igual los números que presenten, porque luego no se van a cumplir.